La intención es informar, es dar a conocer el decreto 703 firmado por el señor presidente el 25 de junio de este año y que mediante este decreto se crea a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y de la Medicina Prepagada. Hoy se terminan las labores de los chicos y chicas que pertenecen de primero a noveno año. Mañana es el décimo de acuerdo a las órdenes ministeriales. El viernes 3 de julio desde las 20 horas en el Policía de Deportes Esteban Lucero Álvarez se jugó la final del primer campeonato de fútbol sala AKD 2015 organizado por el recientemente formado Club Academia que a su vez se ha convertido en el primer club jurídico que forma parte de Vida Deportiva Catonal de Girona. Es una motivación enorme para el pueblo de Dios, para el pueblo ecuatoriano y sobre todo para la iglesia sentir que el pastor viene a estar con su pueblo, viene a estar juntamente con sus ovejas creo que siendo realidad lo del Evangelio, si la oveja está un poco perdida va a buscarla, encontrarla para estar y devolver la alegría que de pronto se pierde. O sea, creo que es un momento de gracia. El programa con el cual la Escuela de Educación Básica 27 de febrero del Cantón Girón, provincia de Azuay, realiza el acto de investidura a su primera promoción de estudiantes que egresan del décimo grado de educación básica. Señoritas y señores del séptimo año A y séptimo año B a ustedes les toca un nuevo reto de seguir adelante con sus estudios la institución ya está abierta a todos ustedes niños que nos abandonan este día. Entonces nosotros queríamos que en el día de hoy salga de aquí una resolución de que cómo está el presupuesto de Girón si es que en realidad no hay la capacidad para ese endeudamiento en vista de que si usted muy bien tiene razón en decir que la mayoría de las comunidades son de Santa Isabel, también de Girón son las dos comunidades como es del sector de Lenta y de Trozán. No hay todavía, como está planteando Carmen, una reunión con los... debe reunirse con el señor alcalde de Santa Isabel, de la... Alcalde de Santa Isabel, como concejal no temaré esfuerzo de estar con ustedes en esas gestiones. Yo vengo específicamente por lo que es matriculación del vehículo. Vengo y que no hay especies de las matrículas, entonces posiblemente que atiendan desde la próxima semana. Claro, yo vine la semana anterior, el día miércoles. Sí, pretendíamos arrancar ahora este lunes, martes 7, pero debido a circunstancias que se van de nuestras manos no podríamos arrancar con esta fecha establecida. Por tanto, son inconvenientes que se han presentado entre la Agencia Nacional de Tránsito y el GAT municipal. Nosotros estamos en este momento verificando ya para configurar lo que es la base de datos del sistema AXIS que va a manejar los GATs a nivel nacional para lo que es la matriculación. Así que estamos con un cronograma para ir implementándole, para ir haciendo las verificaciones e implementaciones que les acabé de mencionar durante todo este tiempo corto que nos queda para ir a arrancar. Es la, digamos, planificar cómo debemos ir fortaleciendo, digamos, nuestros procesos, nuestra participación, nuestro accionar en cada una de nuestras parroquias. Es la base fundamental para nosotros avanzar con, digamos, en nuestro accionar, en nuestro trabajo a nivel de las parroquias. El programa de inauguración del aula multisensorial de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón. Una vez más, pues, para mí es un gusto y un orgullo estar presente en esta mañana haciendo la inauguración de un aula que hace mucho tiempo solo era un sueño. Bueno, como podemos ver, estamos en el aula multisensorial diseñada especialmente para personas con cualquier tipo de discapacidad, motriz, cognitiva, auditiva, de cualquier tipo de discapacidad. Bueno, creo que el anhelo y el sueño de la gran mayoría de nuestros pobladores y de los que nos visitan se va viendo plasmado ya, ciencia y una realidad. Esto se inició hace más de un año, ocho meses, este proyecto, y hoy lo vamos ya viendo cómo va avanzando. Se llevan unas dos vacas, que más o menos valían mil cada uno. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre hoy día a la madrugada, 17 de junio, julio. Se llevan hoy día a la madrugada, más o menos a las una de la mañana o dos de la mañana. Estamos unidos para cumplir con nuestra obligación constitucional de rendir cuentas ante la ciudadanía del Cantón Giro. Lo principal que uno se debe como policía tener es la confianza de la gente, porque ahí se puede proyectar, atacar los problemas que se puede presentar en la comunidad. Ya hemos estado visitando las comunidades que pertenecen al Cantón Santa Isabel y también las comunidades que pertenecen al Cantón Giro para invitarles a participar de un programa educativo que se llama EFJA, que es Educación Básica para Jóvenes y Adultos. El 22 de mayo venció el plazo inicial que tenían los municipios para asumir las competencias en revisión técnica y matriculación vehicular. Sin embargo, el Consejo Nacional de Competencias concedió un mes más de prórroga para que los gobiernos municipales inicien esta labor desde el día 4 de julio. El problema para los usuarios que necesitan matricular sus vehículos en el Cantón Girón inició desde finales del mes anterior, cuando en la Agencia Nacional de Tránsito el 29 de junio ya no se atendió en matrículas por falta de personal. Asumimos competencias, pero nos han dado pocas especies y no podemos atender a todos. Sí, lo que pasa es que no salen los 20 turnos al día. El programa está saliendo, en el mejor de los casos, 8 a 10 matrículas por día. Yo estoy desde las 15 días que ando yo. La falta de especies sería el gran inconveniente. Hemos asumido competencia, esa competencia involucra un nuevo software, que hay que utilizar un nuevo programa, que no nos dan la facultad de decir sí o no, sino es obligación que tenemos que asumir con ese programa. Estamos firmemente comprometidos con la salida. Yo creo que es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta que este tipo de negocios se están dando en diferentes lugares de nuestro país y diferentes países de nuestro continente y alrededor de todo el mundo. Y lo leces, para mí, hoy termina el proceso de la resolución de firmas. ¡Suscríbete al canal!